Jornada electoral en tranquilidad se reportó por parte de las autoridades en el departamento del Cauca. Gobernador Elías Larraondo y alcalde de Popayán se pronuncian sobre esta fiesta democrática. ¿Cómo votaron los caucanos? En esta emisión les contaremos. Maratón de entrega de parques infantiles. Adelantó esta mañana el alcalde de Popayán, Juan Carlos López Castrillón, y la gestora social Yuyi Bejarano. Santiago de Cali, Capri, Yambitará, Nuevo Japón y El Lago, los barrios beneficiados. Gobernador del Cauca se pronuncia sobre muertes violentas en Huapi, costa pacífica caucana. Mediante orden de allanamientos en dos viviendas en el Bordopatía, sur del Cauca, la Policía Nacional logra la captura de dos sujetos sindicados de asesinato. Miércoles 29 de junio se posesionarán las nuevas juntas de acción comunal en Popayán, dice el alcalde Juan Carlos López Castrillón. Entre hoy y mañana se conocerá nuevo secretario de Obras e Infraestructura en Popayán. ¿Se va el secretario de Obras e Infraestructura? ¿Quién viene? Bueno, el doctor Álvaro Vaca, el ingeniero Vaca, trabaja hasta esta semana y llega a una persona que anunciaremos entre hoy y mañana. ¿Va a haber más cambios en el gabinete? Vamos a ver. ¿No es la hora de oxigenar? Vamos a ver. Esta semana estaremos contándoles sobre eje particular a los payaneses. En Popayán estamos felices de la aprobación de la ley 2208 del 17 de mayo del 2022. Esta ley promueve las segundas oportunidades, lideradas por Joana Bahamón, que beneficiará cerca de 97.000 personas pospenadas y en libertad condicional. Seguiremos trabajando, visibilizando esta población con segundas oportunidades, como un eje de construcción social en nuestro municipio, desde el emprendimiento y vinculación laboral. Popayán cree en las segundas oportunidades. ¡Gracias!